Vamos a dar comienzo a este acto, un acto que se está haciendo un libro que en realidad es una representación porque ya tuvo su bautismo hace unos meses y bueno, es de los pocos libros que han pasado la historia por agotarse la primera edición el mismo día de su venta. En ese aspecto, un éxito editorial espectacular y por tanto nos hemos obligado a estar aquí de nuevo citados para volver a representar. Bien, yo voy a ser muy breve, yo soy unidad intereditor, me autopresento, soy Carlos Rodríguez y bueno, seré muy breve no en el sentido de Fidel Castro, que creo que ha empezado su discurso de esa manera y luego era realmente terrible. Bueno, pues presento de derecha a izquierda, vamos a empezar por la derecha Romualdo Benítez, compañero, amigo, pero sobre todo es catedrático de filosofía, doctor de filosofía y prologuista del libro. Una persona que conoce bien a Manuel Calvo, porque ha sido su compañero y bueno, pues va a ser, digamos que se va a centrar en la parte filosófica del libro. Manuel Calvo, el autor, bueno, pues muchos de vosotros lo conoceréis, un libro ya comentado, el atractivo que ha suscitado en el mismo día de su venta, pues, agotado. Entonces, pues, hemos hecho una edición más holgada y bueno, pues también con la expectativa que se agote y bueno, que sea incluso no una reimpresión, sino una segunda edición, puesto que es un libro muy ambicioso que abarca aspectos políticos, éticos y de todo tipo, bueno, pues seguro que la actualidad le va a dar tema para profundizar en ello. Y, pues justo a mi derecha, Manuel López, bueno, compañero de Manuel, es el número uno por el Congreso de los Diputados, por el partido UPyD, y bueno, quizá esto tampoco sea una cuestión anecdótica, ¿no? Un partido valiente, un partido que se ha lanzado a la arena política para desafiar ese bipartidismo que los tiene tan atenazados en este país, con la bisagra nacionalista que muchas veces hasta empeora, digamos, esa perspectiva, y un partido que de su fundación ha estado unido a la filosofía. No debemos olvidar, pues, ese pistoletazo de salida que dieron personas con tanta envergadura filosofía, con tanta entidad como Fernando Sabater, y muchas otras personas del mundo de la cultura, como Antonio Moya Molina, como Fernando Uvasaki, como Mario Vargas Llosa, a Per Boadella, una lista larguísima, y que, por tanto, justifica hoy doblemente su presencia aquí, aparte de ser compañero de Manuel, pues por esa vinculación que desde su origen tiene entre filosofía y cultura. Entonces, bueno, pues le agradezco su presencia aquí especialmente y, bueno, pues vamos a empezar con un turno de palabras. Creo que el primero sería Romualdo, que se centraría en la parte filosófica del libro. ¿Tiene la palabra? Bueno, pues buenas noches. Y el libro que, como sabéis, se titula Despertando a la razón y como su título lleva a una iniciación a la filosofía. Es un libro sencillo, pero bien ordenado y bien trabado, como intento yo exponer aquí. Digo, el pensar bien consiste o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. Esta cita está tomada de Jaime Balmer en el criterio, que me parece que aquí, a pesar de que sea un negocio colástico, pues habla el logo o la mozón a través de él. Precisamente esto es lo que se propone alcanzar el libro de Manuel Calvo que tengo el honor y el gusto de presentar. Desde luego, esta obra nos incita a pensar, abordando un conjunto de lugares comunes que siempre han preocupado a todos los hombres y han sido objeto de reflexión de los grandes filósofos a través de la historia. La primera pregunta que se plantea es ¿qué es hombre o qué es el hombre? Y Manolo, sin entrar en análisis más profundo, como podría ser que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, que el hombre es cuerpo, que es materia, etc., pues afirma o parte de una afirmación que es casi biológica. El hombre, ante todo, es un ser indeterminado. Un ser indeterminado. Y esa indeterminación es la base o la posibilidad de la libertad que encontramos en el hombre. Establece una diferencia entre los animales y el ser humano. Los animales son seres determinados, que heredan unas pautas de conducta a través de los genes. Mientras que el hombre es un ser indeterminado. Todo lo tiene que hacer. Ahí reside la miseria y la grandeza del ser humano. Miseria porque en muchas ocasiones nos confundimos. Y grandeza porque somos capaces de crear hábitat nuevos y somos capaces de crear artefactos que nos permitan volar o vivir debajo del agua. Y citando a Pico de la Mirándola, nos advierte que somos el único ser de la creación que no posee naturaleza alguna. A continuación, pasa a una cuestión pues muy razonable. Es decir, somos seres indeterminados y nada está determinado en nosotros. Y nacemos y lo tenemos que aprender todo. Y enseguida surge qué es lo que debemos hacer. Porque naturalmente yo creo que todos aspiramos a ser personas honestas, equilibradas, maduras e incluso felices. Podemos hacer cualquier cosa, pero nos tienen que enseñar a hacer aquellas cosas que nos convienen y que nos ayuden a ser felices. Por ejemplo, decía un filósofo, Fernando Sabater, me parece que se lo oí, que desayunar un vaso de lejía toda la mañana, pues eso era algo que no nos conviene, aunque lo podemos hacer. De modo que, como somos seres indeterminados, nos tenemos que preguntar enseguida qué es lo que debemos hacer. El hecho de que seamos seres indeterminados es la base de los sistemas de ética que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Y en ello Manolo insiste en su libro y habla del hedonismo, del intelectualismo moral de Sócrates y Platón, del eudemonismo, de la ética del deber kantiana, del militarismo, del emotivismo, etc. En realidad no hay tantos sistemas de ética como pudiera parecer. No somos tan geniales como para crear cada uno de nosotros un sistema de ética, como suele suceder en la apertura de televisión, en la que muy frecuentemente solemos oír de que hombre, es que esto mi ética no me lo permite. No somos tan geniales, es decir, no ha habido tantos sistemas de ética. Bueno, pues estos sistemas de ética nos ayudan a poder dirigir de la manera más correcta nuestra existencia. Y naturalmente de la ética pasa a la política. Porque es un hecho que no vivimos en soledad. Necesitamos de nosotros para poder satisfacer nuestras propias necesidades. El hombre, como sabemos y como Manolo nos recuerda en su libro, el hombre es un animal político y necesita vivir en sociedad. Bien, paso inmediatamente a la modernidad, que es lo que para agilizar un poco la presentación y se refiere a Thomas Hobbes y a John Locke y a Rousseau. Y aunque tienen una visión de la naturaleza humana muy diferente, sin embargo, coinciden en que es necesario establecer un contrato social para poder sobrevivir y para poder entenderlo y para que no nos podamos atacar en nosotros. Esto sucede cuando con la caída de la monarquía absoluta o el deterioro de la monarquía absoluta. ¿Por qué debemos obedecer las leyes y someternos a las leyes y respetar las leyes? Pues la explicación que nos da, a través de la modernidad, con estos filósofos que he citado, nos dicen que el hombre necesita un contrato social. En el fondo la construcción es un contrato social. entre todos los que componen la sociedad para respetarla y poder dirigir la vida social. Pero, ¿cómo debemos organizar la sociedad para vivir de una manera justa y equitativa y donde todos los individuos puedan satisfacer sus necesidades? De nuevo, como hemos dicho en relación con la ética, hay distintas propuestas, pero sintetizándola podemos distinguir dos fundamentalmente. Una, la que defiende que el hombre no somos iguales. Hay una desigualdad que no es psicológica o física, sino una desigualdad y una desigualdad que es la que lo defendían los griegos, los filósofos griegos. Y entonces, hay esclavos y hay ciudadanos libres, etc. Y a la pregunta de quién debe gobernar la sociedad, pues contestan que deben gobernar los mejores. Los mejores o los más capacitados. ¿Quién podría hacer leyes más justas que aquel que conoce, que es la justicia? ¿Quién podría hacer mayor bien que aquel que sabe lo que es lo bueno, que conoce el verdadero bien? Sin embargo, en un segundo momento, se defiende que todos los hombres somos iguales a partir de la modernidad. Y aparecen dos grandes corrientes de pensamiento que, sintetizándolas mucho, han dirigido y han influido en nuestra manera de construir la sociedad. Una podría ser el liberalismo y la otra el comunismo. En el liberalismo todos somos iguales, es verdad, pero hay una desigualdad en la propiedad. Mientras que en el comunismo todos somos iguales, pero no somos libres. O por lo menos no somos libres durante un periodo determinado hasta que se constituya la dictadura del proletariado y después podamos alcanzar eso. En la actualidad, ya llegando a nuestro día, tenemos una democracia que desde luego dicta de ser perfecta. Se respeta la propiedad privada, pero también tenemos acceso a los bienes básicos de la sociedad, como la educación, la sanidad, etc. Vivimos con la democracia. Gozamos, tal vez, de una situación de equilibrio entre igualdad, libertad, propiedad y democracia que jamás antes se ha conocido. A continuación, el autor pasa a exponer lo que él denomina nuestro sistema ideal. Encuentra, en primer lugar, dos dificultades. La primera es lo que él denomina la globalización desimilibrada. La globalización de las comunicaciones, de los transportes y de la economía no ha ido acompañada de una globalización política que haya instaurado la democracia y los derechos humanos en la totalidad del mundo. Las mercancías y el capital pueden moverse con plena libertad por todo el planeta, pero las leyes sociales, los derechos humanos, la protección de los trabajadores, las libertades públicas no se han implantado al mismo tiempo. Por lo contrario, en vez de contagiarse de nuestro modelo democrático, más allá de nuestras fronteras, se debilita adentro y no llega a otro lugar. La segunda dificultad sería el debilitamiento de la democracia. Parece que estamos derivando en la actualidad hacia democracias totalitarias y despóticas en las que la demagogia triunfa por encima de la ley y la virtud de los ciudadanos debido, sobre todo, a la ignorancia popular o a lo que Manolo denomina la ignorancia inconsciente. Antes, el ignorante sabía de su propia ignorancia y se avergonzaba de ella reconociendo la dignidad del más sano. Su propuesta se resume con una sola palabra, que es educación. Voy a leer un texto que sintetiza lo que él quiere decirle. No estoy muy bien. No obstante, no se lo va a pintar al nuevo. A ver si hay un tono de goma. Es pequeño el texto. Probablemente en lo que lea estaremos todos de acuerdo, incluso los banqueros. Lo que pasa es que cuando vamos a los banqueros a pedirles que nos den un poco de dinero para organizar un congreso de filosofía, pues nos mandan a una comisión y la comisión acaba dándoselo a un coro rociero. Y hablo por propia experiencia. Bueno, podríamos resumir nuestra propuesta de solución a corto plazo con una sola palabra. Educación. En cuanto a nuestra propia democracia, al debilitamiento de nuestros estados, parece que si queremos de verdad alcanzar una democracia real, una democracia fuerte, debemos recuperar la confianza en el pensamiento, en el razonamiento en definitiva, en la posibilidad de alcanzar verdades de un modo racional sin violencia. Debemos recuperar el pensamiento en sentido fuerte, superando las tesis postmodernas. Pero no para creernos en posesión de verdades absolutas e imponerlas a una mayoría que sigue siendo masa aborregada y acrítica. La base real y última de la democracia, de la verdadera democracia, es el pueblo. Un pueblo capaz de dirigir su propio destino. Un pueblo difícilmente adulable, difícilmente convencible, difícilmente domesticable. Esto es lo que es un verdadero pueblo frente a la muchedumbre masa. Y la única forma conocida para convertir a la masa en un pueblo no es otra que la animación. Bien, pues estamos ya tratando de presentar lo que él considera su sistema ideal, os lo recuerdo. Y entonces decimos que ese sistema ideal se basa sobre todo en la educación. Entonces, su propuesta, digo, destaca, Manolo, en primer lugar, tres errores de la filosofía de Marx. Que de una manera muy sintética prácticamente lo voy a iniciar. El primero, su concepción de la naturaleza humana, que se puede calificar de romántica. El segundo sería el error de cálculo en la capacidad evolutiva de la conciencia humana. En cuanto que Marx creyó, tal vez ingenuamente, que llevada a cabo la revolución, la mentalidad del ser humano cambiaría, si no de golpe, si rápidamente. Transformada nuestra situación económica, también cambiaría nuestra forma de pensar. Supuso que el egoísmo humano se debía exclusivamente a unas determinadas circunstancias económicas, y que eliminadas éstas, desaparecerían una ley. Pero no ha sido así. Y el tercero, con respecto a la dialéctica de la historia, etc. Bien, el caso es que, y el caso os digo porque lo destaca Manolo, es que las máquinas, los avances tecnológicos, han generado paz. Paz, y aún más, va a seguir generándose. El paro, ya que es admirable y en aumento constante, no debe ser combatido, sino reinterpretado. Vivimos en una sociedad, como pasaba cuando los telares en Escocia, en la que los telares dejaron a mucha gente el paro, y los propios trabajadores quemaron los telares. Pues estamos en una sociedad en la que la tecnología va avanzando de tal manera que va dejando a mucha gente sin trabajo. Y parece ser que el futuro va a ser una sociedad en paro. El paro, dice Manolo, así como el desarrollo tecnológico, son la solución a nuestros problemas. El paro total es nuestra meta. El paro total es nuestra meta. Las sociedades internacionales y capitalistas nos llevan, sin saberlo, a un mundo comunista que él denomina sintópico. Ahora aclararé un poco eso. A un verdadero mundo de igualdad. Lo sintópico es lo opuesto a lo utópico. Carlos Marx defendía una sociedad en la que todos fuéramos iguales y al que cada uno al final pudiese dedicarse a lo que le gustaba, o a lo que le gustaría. Pero, sin embargo, no lo consiguió. No lo consiguió. Al final, toda la sociedad comunista acababa un totalitarismo militarista. Pues bien, él habla de un comunismo sintópico. Es decir, un comunismo donde realmente se realice sintópico en lo que no tiene lugar. Y sintópico sería lo que tiene lugar, lo que realmente será. Pues bien, entonces, esa sociedad que él imagina sería una sociedad en la que el individuo, valiéndose de las máquinas y valiéndose de los avances tecnológicos, los trabajos duros, incluso los del campo, se pudieran realizar a través de máquinas dirigidas por ordenadores. Y entonces el hombre realmente tendría la posibilidad de dedicarse a lo que es él. Realizaría su esencia. Llevaría a cabo el desarrollo de su capacidad intelectual. No desaparcaría la medicina, ni la filosofía, ni la ciencia, etc. Pero podría dedicarse a eso y todos los trabajos quedarían dirigidos por nosotros. Lo que ocurre es que todavía no acertamos a comprender cómo esto puede ser posible. El enorme progreso tecnológico y científico aumenta de forma geométrica, ya que cada avance posibilita a otros aún mayores más rápido. Está generando una situación en la que el trabajo humano se vuelve innecesario. Un mundo mecanizado y automatizado no necesita nuestro trabajo, sino que nos ofrece todas las comodidades y nos forza a lo mismo. El avance tecnológico no ha hecho nada más que empezar en el siglo XX. Y a este respecto, pues, he leído en la nueva edición de Solayo, porque no la tengo, a través de internet no he podido leer una anécdota que él cuenta de su abuelo. De su abuelo paterno. Puedo decir eso, no dice que sea su abuelo paterno, pero por la confianza y por lo que hablo con él puedo deducir que es su abuelo paterno. Él cuenta que en la guerra civil pusieron la primera bombilla en su pueblo, en el pueblo del abuelo. Y que, claro, no había ningún avance tecnológico, mientras que él, ahora el nieto, él puede gastar de un televisor de plasma, o un ordenador, o casi en internet, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Y digo el abuelo paterno, porque el materno, más de una bombilla podría tener, un peso coche, ¿no? Bien. En conclusión, y termino, son palabras de Manuel ya. El comunismo verdaderamente realizable, esto es, sintópico, es aquel que se ayuda, no de la buena voluntad del ser humano que se esfuerza y trabaja para luego compartir el fruto del sudor de su frente, sino aquel que se apoya en las propias fuerzas de la naturaleza, egoísmo y supervivencia para realizarse. El ser humano debe progresar ayudándose de su egoísmo, hasta que pudiendo no trabajar, sea capaz de lograr realizar su verdadera esencia humana, ciencia, arte y filosofía de forma humana. Bueno, pues eso es. Buenas tardes a todos. Yo, antes que nada, quiero decir que me siento tremendamente honrado de presentar y de participar en esta presentación del libro de Manuel Calvo. Creo que tiene muchísimo mérito el de escribir un libro y más mérito todavía escribir un libro de estas características de filosofía, que aparentemente y sin aparentemente para todos suele ser un aspecto, una ciencia o un saber pues tremendamente complejo y tremendamente difícil de entender, o por lo menos en la enseñanza al uso que hemos tenido tradicionalmente en la filosofía. Entonces, leer este libro para mí realmente ha sido un placer de comprensión e incluso de gusto y de cierta amor por la filosofía. Creo que eso tiene mucho mérito. En segundo lugar, yo creo que todos nos podemos preguntar, y los que me conocéis más, que qué pinto yo en esta presentación, porque soy el primero en haberme lo preguntado a mí mismo y en haberse lo preguntado a Manolo que yo qué podía hacer o qué podía pintar en este acto. Y hay tres razones básicas que Manolo me dio. En primer lugar, que somos amigos y por lo tanto que podía analizar el texto desde esa perspectiva de amistad, con lo cual me siento absolutamente honrado y voy a tratar de estar a la altura de esa amistad y de esta obra. En segundo lugar, me planteó y se ha planteado que mi presencia en este acto es mi carácter de político, lo cual es un caso-error, porque ni me considero un político ni mucho menos para poder hablar desde el punto de vista político del libro, pero bueno, como en tantas otras cosas que hemos hecho en los últimos meses, pues trataremos de investirnos de político y de dar también una valoración personal sobre lo que entiendo que puede ser algún aspecto de la ética y de la política. Y en tercer lugar, la razón que me transmitió Manolo para estar aquí presentando este libro era que al margen de la presentación profesional que hiciera Romualdo, necesitaba una presentación de alguien que fuera un ignorante en la filosofía. Pues yo creo que en eso he acertado, porque estoy a la altura de esa calificación. Él no me lo dijo así, pero bueno, yo lo deduje. No me lo dijo así, aunque él es una persona tremendamente franca y directa y lo hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en los términos que mismamente ha comentado Romualdo, ignorante no significa estúpido, sino simplemente reconocer que no se conoce algo y admirar a las personas que lo conocen, ¿no? Y tratar de aprender de ellos, ¿no? Y ese es mi reconocimiento de la ignorancia. Bueno, voy a hacer un pequeño recorrido sobre estas tres justificaciones que me hacen estar aquí entreteniéndoos o haciéndoos emplear este puesto en tiempo. Efectivamente, Manolo y yo somos amigos. No somos viejos amigos, somos nuevos amigos, ¿no? Porque nos conocemos de hace apenas un año, pero realmente no hemos tenido una intensa relación desde hace tan solo unos pocos meses, ¿no? Hemos compartido una aventura apasionante, ilusionante y en algunos momentos... Aclaro, aclaro, porque la gente está poniendo nerviosa. También lo voy a ir. Pero ella lo conoce, ella lo conoce. O sea, ella ha partido. Y ha sido la aventura de la campaña electoral de Unión Progreso y Democracia que hemos desarrollado en estos últimos meses, ¿no? Él como representante que era de la candidatura, y como responsable de prensa, pues hemos estado juntos y muy unidos en todo lo que ha sido la campaña, ¿no? Y la verdad es que ha sido una campaña intensísima y muy interesante. Porque, bueno, nuestro objetivo era estar presente en todos los posibles foros, en todos los posibles medios, meter la cabeza, la cara, la voz, en cualquier espacio que nos permitiera hablar y expresarnos y estar, ¿no? Y entonces hemos ido a los sitios más insospechados, ¿no? Y hemos estado en las situaciones más originales y tremendas, ¿no? Desde pequeñas emisoras de radio en un instituto como Triana, hasta debates o entrevistas en las televisiones de los pueblos, debates en algunas televisiones que yo no sabía ni siquiera que existían. Y la verdad es que, bueno, y por supuesto haciendo notas de prensa a La Limón y apoyándonos mutuamente y corrigiéndome continuamente y la verdad es que hemos llegado a un nivel de compenetración pues maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Hasta tal punto que incluso la última de las entrevistas pues la hizo él y la hizo mucho mejor que yo. O sea que la última entrevista que hizo en la televisión... 20TV. Pues fue estupenda, por mí me pareció muy polémica, muy divertida y tremendamente simpática. Yo me lo pasé fenomenal, ¿eh? Como público que estuve me lo pasé genial, ¿no? Y entonces pues la verdad es que esa relación pues a mí me ha parecido pues una de las grandes recompensas que he tenido en esta aventura política, ¿no? Y bueno, pues esa amistad es la que le ha conducido a pedirme el que estuviera aquí presentando su libro, ¿no? La segunda de las razones era su visión de que diera una visión de mi punto de vista y del punto de vista político del libro, ¿no? Yo creo, como he dicho, que es un error por su parte el valorarme como tal porque yo realmente me considero un aprendí de grupo en la política pero bueno, como en tantas cosas hemos hecho durante la campaña pues trataré de hacer un pequeño ejercicio de reflexión política sobre lo que es la ética y lo que es la filosofía en la política, ¿no? Vivimos unos tiempos en los que la política está muy desacreditada y sin duda lo está por la falta de honradez de los políticos, ¿no? Que está haciendo que cada vez la sociedad se distancie y desconfie más de la política y de los políticos, ¿no? Para mí es esencial que los políticos, y en parte pues yo creo que los ideales de UPyD han ido en esa línea, pues es defender la transparencia y defender la honestidad de la acción política Para mí hay un elemento clave en la acción política y es que los políticos, aunque parezca una simpleza pero los políticos deben más que nadie decir la verdad La verdad es sin duda un elemento poliédrico que tiene muy distintas perspectivas, ¿no? Y que es quizá a veces difícil encontrar ese punto de acuerdo en lo que es la verdad Y entonces para mí hay un elemento todavía mucho más básico y para mí pues mucho más clarificador, ¿no? Que es no mentir, ¿no? Yo creo que la mentira en la política es lo que realmente debe de desacreditar a los políticos y sin embargo en la sociedad actual pues estamos viendo que desgraciadamente no es así La mentira está a la orden del día Y no solo los políticos, sin generalizar, pero en lo que vemos con frecuencia pues no solo no se avergüenzan de mentir o de haber mentido sino que incluso pues hacen gala de ello y lo defienden, ¿no? Y se enorgullecen de ello, ¿no? Yo en ese sentido admiro mucho a las sociedades como la anglosajona en las que la mentira es realmente algo absolutamente reprobable tanto social como institucionalmente en los políticos, ¿no? Quiero recordar pues el caso del expresidente Bill Clinton que estuvo a punto de ser destituido de su presidencia no es porque tuviera una relación con una becaria sino sencillamente porque había mentido sobre ello, ¿no? Y ese concepto de la mentira yo creo que es tremendamente importante, ¿no? Porque determina que si un político que en definitiva no representa a los ciudadanos y un político miente en cualquier aspecto de su actividad o de su actuación pues lo puede hacer en cualquier otro aspecto, ¿no? Y por lo tanto pues no merece nuestra confianza y no merece representar a los ciudadanos, ¿no? Hemos visto recientemente como ha publicado un libro de memorias pues el presidente de los socialistas vascos, Eric Guren y bueno, y el hombre se jacta de haber estado mintiendo hasta antes de ayer en lo que era la posición del gobierno, en las negociaciones del gobierno con la banda terrorista ETA, ¿no? Y no hace ningún tipo de análisis de reproche de conciencia ni muchísimo menos, sino todo lo contrario es decir, hace a gala pues esa estrategia de la mentira, ¿no? Yo creo que eso dice muy poco de la política y de los políticos y que debería de haber un rechazo claro, social e institucional cuando un político miente, ¿no? Y para mí es un aspecto que creo que debe de identificar mucho pues la calidad de los políticos, ¿no? Y esa es mi breve reflexión sobre el tema de la visión política ya lo ha comentado un poco Ramualdo el análisis que no va en este sentido aunque en algún momento el libro refiere el tema de la mentira pero bueno, el análisis político que hace Manuel Calvo en el libro pues se refiere a los distintos sistemas políticos y la verdad es que lo hace de una manera muy clara y muy transparente y la tercera aspecto por el que yo estoy aquí es por lo que os comentaba y es el interés que hay en que un ignorante de la filosofía pues diera su visión de la filosofía yo la verdad es que he tenido muy mala experiencia con la filosofía mi primer recuerdo es aquella asignatura de filosofía de sespo de bachillerato en el cual tenía un libro que era absolutamente incomprensible lleno de términos y de razonamientos que yo era absolutamente incapaz de comprender aquello me dejó marcado porque yo terminé aprobando, pues memorizando razonamientos y conceptos pero realmente sin entender absolutamente de nada afortunadamente años más tarde cuando mi hijo estudiaba bachillerato y estudió filosofía pues le encargaron, le encomendaron leer un libro que yo se lo arrebaté poco después y lo empecé a leer y me encantó y que era el mundo de Sofía y la verdad es que aquel libro me hizo tener una visión distinta de lo que era la filosofía le di mucho más rigor y sobre todo mucha más comprensión luego he leído algunos otros libros relacionados con la filosofía con la política filosófica y demás pero la verdad es que este libro cuando lo he leído pues es sin ningún ánimo de pelotear la verdad es que es lo que más me ha gustado en cuanto a filosofía es un libro tremendamente riguroso es muy racional es decir, no hace concesiones al sentimentalismo sino que es un análisis muy racional de lo que es los elementos filosóficos de nuestra vida corriente es un libro a mi juicio tremendamente elegido y tremendamente claro y transparente y por lo tanto que se entiende con mucha facilidad es un libro tremendamente práctico porque yo creo que nos da ideas y nos da instrumentos para analizar nuestra vida desde la perspectiva filosófica y ética a mi me parece también pues un libro tremendamente valiente valiente porque no solo hace razonamientos y análisis sobre la filosofía y sobre los elementos filosóficos que nos rodean de la vida del buen vivir y de la política y de los sistemas políticos sino que también tiene el valor de hacer sus propias propuestas de cómo vivir bien desde el punto de vista ético y político y de cómo desarrollar un sistema político adecuado al futuro aunque yo debo reconocer que algo discrepo en el modelo sintópico pero la verdad es que tengo que reconocer que es una mera excusa para poder discutir con él en el futuro y seguir manteniendo nuestra amistad para mí es un libro muy interesante de leer es un libro muy fácil de leer obviamente no es una novela no es un TVO requiere su esfuerzo de comprensión y exige releer a veces las cosas para comprender claramente su significado pero a mí me parece el libro de filosofía más didáctico y más fácil de comprender es un libro cronológico de todas las etapas filosóficas pero sí es un libro que además establece una especie de diálogo entre filósofos de distintas épocas que a mí me parece tremendamente original y tremendamente ilustrativo yo os recomendaría que leyerais el libro creo que el libro realmente vale la pena tenerlo, leerlo y es más, creo que aprovechando estas próximas fiestas creo que es un libro que vale la pena regalar porque yo aparte de que tengo ya uno pienso comprar alguno más porque tengo ya varios amigos a los que me encantará regalárselo y que compartan conmigo el conocimiento y la sabiduría que se desprende de este libro y por lo tanto espero que sea el primero de una larga lista de obras que nos permitan a todos disfrutar de diálogo y nada más, eso es todo, muchas gracias bueno, pues me toca a mí yo pensaba agradecerle a los que están en la mesa su asistencia pero me están dando ganas de no agradecérselo porque han dicho tantas cosas que no tengo nada que decir mi mamá me han pisado todos los temas él me ha reventado el libro y él me ha dicho el resto bueno, pero de todas formas agradezco que hayan querido venir conmigo a estar hoy aquí y hablar también de mi libro y de mi persona así se nota que son buenos amigos y que todo lo que hago lo ven con buenos ojos también agradezco a vosotros que estéis aquí porque hoy casi hay mucha gente que me ha puesto como excusa real que hay comidas de empresa hay comidas familiares la gente sale tarde de trabajar algunos acaban de terminar el doctorado y vienen ya a celebrarlo entonces bueno, pues daros la gracia por haber estado hoy aquí que sé que hoy son fechas difíciles agradecer a la editorial de nuevo que haya tenido la... no solo a Carlos, sino al resto de la editorial que haya tenido la osadía de invertir dinero en un libro de filosofía con la crisis que tenemos ahora que no hay dinero de inversión nada más que para Rocío a lo mejor cosas de esa pero bueno que la verdad es que he editado un libro de filosofía por segunda vez por mucho que se haya vendido la primera edición rápido pero claro, cuanto más se haya vendido menos posibilidad de vender la segunda es un riesgo, ¿no? y bueno y sin cobrarme dinero ¿eh? que no sé qué decirlo y... no sé si habrá alguno de aquí de la carbonería pero también agradecerle que nos haya cedido el espacio pues... pues tampoco se lo quiero agradecer tanto porque es que yo también estaba tranquilo y digo bueno en la segunda presentación voy tranquilo pero cuando te dicen elogios y cosas de esas te empiezas a poner nervioso te emocionas un poco, ¿no? y entonces me he puesto más nervioso ahora de lo que estaba antes, ¿no? pero bueno si me veis un poco nervioso es por eso en definitiva esta es la segunda edición de un libro aquí se puede... ¿me dais un segundito? que no me he traído ni el mío bueno la segunda edición la primera era esta la segunda es esta lo digo porque bueno los que estuvieron la vez en la presentación de la primera edición a lo mejor bueno afortunadamente ah bueno se me ha olvidado una cosa importante a mí le agradezco a Antonio que haya tenido el gesto de querer también al estar aquí por si acaso había algún problema en la presentación estaba ahí dispuesto en la retaguardia por si hacía falta participar y él fue uno de los que presentó la primera edición y también me he hecho ciertos piropos que bueno me hubiera hecho falta hoy a lo mejor uno también pues bueno los que estuvieron en la primera edición espero que no se preocupen porque voy a intentar no ser muy pesados no tan pesados como Romualdo un poco más breve pero más breve pero bueno este libro realmente no es una reimpresión es una reedición mejorada yo he intentado mejorarlo he añadido algunos capítulos he quitado algunos fragmentos algunos fragmentos que podían ser un poco más dificilillos de leer quizás pero bueno que esencialmente los que compraran la primera edición no tienen que pensar que se pierden nada importante porque esencialmente el libro es igual claro está que tampoco deben privarse de comprar la segunda porque mi editor se lo agradecerá y hay cosas que aclaran aclaraciones fundamentales yo simplemente quería deciros el origen del libro cuando lo escribí porque intentando no repetirlo de la vez pasada y también la finalidad el origen inicial bueno en casa mi padre como la mayoría que me conocen sabe que también era filósofo y me transmitió un poco el tema de aparte de algunas ideas que están en el libro por supuesto el tema de acercar la filosofía a todos los públicos de hacer la filosofía bueno de hacerla accesible que no sea una cosa inasequible a la mayoría de las personas que no sean filósofos y yo eso es lo que he intentado con este libro hacer que la filosofía una persona que no sea filósofa pueda leerlo y enterarse en general divulgar pero sin vulgarizar no hacer de la filosofía algo vulgar con chistecitos o con anécdotas sin importancia o intrascendente hablar de los filósofos de verdad pero con una terminología clara que cualquier persona pues pueda leerlo y entenderlo no es necesario entender el 100% de lo que viene pero yo creo que cualquier persona de la que estáis aquí si leéis el libro terminaréis teniendo una idea clara de qué es el ser humano aunque no compartáis la mía pero una idea clara de qué se ha dicho sobre el ser humano sobre la ética sobre la política como ha hablado Romualdo y también sobre un par de capítulos que no se han tocado que son sobre el mundo de dónde venimos el origen del universo o de la realidad o del porqué de la realidad y también incluso un atrevimiento y esto es herencia paterna también sobre el tema de la inmortalidad si es posible o no pronosticar o pensar en que haya vida después de la muerte incluso si uno es materialista si uno no cree la existencia de almas o de espíritus aún así si es posible racionalmente hablar de una posibilidad de vida después de la muerte o no entonces se plantea el libro en cinco capítulos bueno la introducción es qué es pensar y después pensar el ser humano pensar la ética pensar la política pensar el mundo y pensar la muerte con lo cual se hace un recorrido de toda la problemática de la historia y de la filosofía intentando eso acercarlo a todos los públicos como sabéis también la mayoría supongo soy profesor de institutos de secundaria y la verdad es que la mayoría de libros de texto de primero de bachillerato que es donde se empieza a tener contacto con la filosofía en serio son libros muy difíciles intentan que el libro parezca más sencillo comprimiendo la filosofía en un solo volumen con lo cual con más comprimidez más difícil aún porque no tratan de cambiar la terminología sino con los mismos términos del filósofo pero en párrafos más pequeños con lo cual el alumno le parece algo tedioso insoportable incomprensible y que si el profesor es un poco blando a ver si me aprueba y si no me la aprendo como sea entonces yo mi intención cuando intenté escribir esto es pensando en mis alumnos digo voy a escribir algo los libros no me convencen y voy a escribir yo el mío pero claro al final si te atienes a las programaciones didácticas y tal pues tienes que escribir unos apuntes y al final quedaron de hecho mis alumnos hoy en día hoy lo tienen fotocopiado unos apuntes míos sobre los diferentes temas un poco de lógica un poco de método de la ciencia un poco de claro unos apuntes pero los apuntes me di cuenta que los apuntes no podía poner anécdotas no podía poner mi propio pensamiento no queda bien que el profesor diga lo que él piensa de cada cosa así que una vez que tenía los apuntes hechos pensé bueno pues voy a escribir voy a escribir mis ideas pero también para los alumnos para dárselas a ellos y así fue como surgió más o menos el libro como ha dicho Manuel por eso digo que me ha reventado un poquito no, pero no me ha reventado quiero decir que el libro realmente no es una historia de la filosofía que diga venga empezamos por Platón y vamos a leer Platón es una especie de preguntas de planteamiento de lo que son los principales temas de la filosofía o que se han planteado el ser humano y ahora dentro de cada uno de esos temas se va tratando algún autor se va mencionando se van aclarando ideas pero tampoco en un orden cronológico ni nada más mirad pero o sea que no es una historia de la filosofía tampoco es un típico ensayo como otros ensayistas que hacen un ensayo donde solamente dan su opinión se dedican a dar su opinión su opinión su opinión sin decir de dónde cogen las cosas en qué se inspiran sin aclarar otras cosas ni es un libro como el mundo de Sofía que la parte literaria es fácil pero después cuando se ponen las cartitas que escribía el filósofo y tal y que le iban llegando eran cartas difíciles yo me he venido y digo estas cartas no son tan fáciles el libro es fácil pero después la parte filosófica no es un ensayo donde se habla de filosofía con la máxima facilidad posible sin ser una novela ni una historia de la filosofía eso es lo que he intentado y esa ha sido quizá la dificultad bueno y ya pasando a lo último ya estoy prácticamente terminando el último punto es simplemente el para qué lo escribí esto es por qué intentando acercar el libro a la mayoría de los públicos pero el para qué mentiría si dijera que lo he escrito para vosotros e incluso que lo he escrito para mis alumnos en realidad yo lo he escrito para mí lo escribí para mi propia satisfacción y para mi propio esclarecimiento de las cosas para yo comprender cosas filosóficas porque aunque parezca mentira lo que voy a decir realmente uno no uno no escribe de las cosas que ella sabe sino de las cosas que quiere saber cuando yo estoy ahora mismo que estoy explicando cosas estoy aprendiendo cosas también yo se lo digo a mis alumnos tenéis que estudiar en voz alta porque cuando habláis en voz alta y estudiáis en voz alta sois profesores vuestros o sea os enseñáis cosas a vosotros mismos que no sabíais antes de hablar tú estudias un tema y lo dices en voz alta y te enseñas cosas a ti mismo decía bueno realmente ¿por qué? porque cuando uno está hablando en voz alta como ahora estoy haciendo yo la mente está concentrada yo estoy concentrado ahora mismo más que cuando estaba en mi casa ensayando lo que iba a decir hoy concentrado la mente está dando forma a las ideas y como decían los clásicos forma morfé e iros son ideas o sea dar forma es ideal es pensar decía en el oráculo en la respuesta del oráculo de Delfos y Sócrates que también lo aceptaba decía la frase de que es como si toda la sabiduría realmente estuviera en el interior lo que hay que hacer es sacarla pues cuando uno intenta sacar la sabiduría afuera cuando intenta explicarle a los demás lo que uno piensa se explica a sí mismo lo que piensa el sol así que realmente cuando yo escribí el libro lo escribí porque quería saber cosas ahora tengo otras cosas en mente para escribir no porque las sepas sino porque las quiero saber pero claro cuando te pones a escribir el libro ya tú cuando lo escribes no estás pensando lo voy a escribir para mí sino que yo pensaba escribir para mis alumnos como he dicho antes y pensaba decirle que lo fotocopiaran ya no lo puedo ya no se lo puedo decir que lo fotocopien porque si no aquí en el editor ahora lo tengo que decir que lo compren que tengo un dilema ético hablando de los dilemas que yo bueno como yo decía a mis alumnos que lo compren fue comprar mi libro ¿no? así que para disimular he puesto dos libros uno el mío y otro el otro y digo hombre a mí me gusta el mío pero bueno ¿no? he disimulado igual pero realmente cuando uno está escribiendo un libro piensas que es para los alumnos y tal pero no piensas publicarlo y cuando te dicen dar la oportunidad de publicar el libro ya tiene una finalidad que no tenía al principio yo no pensaba que vosotros pudierais leerlo porque no pensaba que estuviera publicado entonces el libro adquirió una finalidad propia que es la de acercar la filosofía a todos los públicos bueno a todos los públicos a los que yo pueda llegar pero a todos los públicos que no sean simplemente mi público obligatorio que está en el instituto ¿no? y es que resulta que realmente muchos como la persona Manuel tienen la desgracia o la mala fortuna o que es normal o depende de la edad que no le toca a un profesor que le motive suficientemente ni en el instituto o que uno no tiene la mente en ese momento para filosofía o lo que sea y tiene ahora a lo mejor ya con el tiempo ganas de saber algo de filosofía y se acerca a una librería y encuentra libros que son difíciles que pone por ejemplo la trascendentalidad en Hegel y dice mira le he leído esto no entiendo o incluso eleidos en Platón que tampoco es tan difícil pero bueno eso es una cosa que nadie que quiera saber filosofía se puede atrever a comprar y si lo compra pues a la cuarta página dice mira estos filósofos están en las nubes y nos hablan de cosas razonables pero realmente es que lo que sucede es que todos somos filósofos y bueno por eso que he escrito este libro también para eso todos somos filósofos todos los que están aquí en UPyD hablando de UPyD en UPyD decíamos una cosa no quiero que sea esto una cosa política pero era una cosa curiosa pero nosotros pensamos que en UPyD tenemos el sentido común ¿no? que otros partidos no tienen y entonces siempre pensamos bueno cuando se le pregunta a la gente oye ¿usted qué opina de las diputaciones? ¿usted qué opina de la corrupción en los políticos? ¿usted qué opina? y al final resulta que opina de UPyD y decíamos bueno pues usted es de UPyD y lo que pasa que no lo sabe ¿no? pues lo mismo pasa con la filosofía todos los que están aquí sentados son filósofos lo que pasa bueno algunos sí lo saben son filósofos que los conozco pero otros son filósofos y no lo saben todos somos filósofos desde pequeños todo el mundo conocerá a sus propios hijos o a los hijos de los amigos ¿no? todos los niños preguntan eso es siempre el porqué ¿por qué? esto es porqué lo otro ¿por qué? vamos atriborran tanto los padres del porqué que al final los padres que los padres no son sabios terminan diciendo ¿eh niño? porque lo digo yo que soy tu padre ¿no? porque cállate ya te pregunta por qué la data que está dando el niño ¿no? hasta que los niños se habituan a que las preguntas no tienen respuesta se cansan piensan que eso es lo normal su padre que es el hombre más sabio del mundo como todo el mundo sabe no sabe la respuesta esa respuesta no se sabe entonces las personas pierden un poco el interés por los porqués hasta quizá a lo mejor en la adolescencia que vuelve otra vez uno a preguntarse algunos porqué mezclados con hormonas y con otras cosas y uno se hace rebelde y es un contestatario y entonces se vuelve otro poquito filósofo pero se pasa pronto cuando uno ya tiene que aprobar y hacer oposiciones y comprar una casa y te apaga una hipoteca y bueno y estar sano y hacer deporte y salir con amigos se olvida la filosofía hasta que tiene hijos y entonces el niño empieza otra vez ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? porque te lo digo yo que soy tu padre ¿no? así que la filosofía siempre está presente quizá vuelve ya en los momentos trágicos de la vida o en la propia cercanía de la propia muerte puede volver a la filosofía y ya la pregunta final era bueno ¿por qué esperar ya que no somos adolescentes en ninguno de los que estamos aquí ¿por qué esperar a los momentos trágicos de la vida o a la cercanía de la muerte para preguntarse por los porqués? yo terminaba así la frase simplemente diciendo hombre este libro está hecho también para todos aquellos que quieran volver a la niñez ¿no? a ser niño y a preguntarse por qué yo creo que el libro rejuvenece así que os animo a comprarlo muchas gracias bueno le iré ahora abrir una segunda parte del acto que serían preguntas a cualquiera de los que están aquí en la mesa entonces si os parece abrimos turno de preguntas ¿un voluntario? ¿un voluntario? ¿un voluntario? bueno pues voy a empezar yo mismo para ah bueno perdón no simplemente ¿cómo cómo has hecho para poder escribir con el trabajo ¿cómo lo has hecho? ¿el tiempo? ¿y no? hombre la verdad que no ya la verdad lo tenía escrito hace un par de años más o menos lo he escrito en verano los fines de semana y y también en recopilación de cositas por ejemplo la parte de la democracia fuerte pues hubo un un congreso de filosofía que era sobre la democracia ¿recuerda? pues allí presenté un digo bueno me escribí algo sobre la democracia y entonces leyendo a Ortega y Gasset de la rebelión de las masas por eso lo del hombre más y esas cosas que él decía que la masa muchedumbre tenía que dignificarse y tal pues se me ocurrió escribir un articulito sobre la la democracia que hay que mejor por cierto eso se me ha olvidado gracias le agradezco mucho a esa pregunta cuando habla de la democracia real y todo eso está escrito mucho antes del 15M mucho antes democracia real la educación todo eso está escrito en el 2005 diría yo por lo menos o 7 entonces me refiero que empiezo a pensar bueno los postmodernos hablan lo digo por aclarar un poco los postmodernos no hablan del pensamiento débil y yo soy más partidario en pensamiento fuerte fuerte significa que tú creas que puedes conseguir cosas de verdad conocer cosas de verdad no todo relativo todo vale da todo igual eso es el pensamiento débil cualquier cosa es lo mismo checoche tampoco quiere decir que el pensamiento fuerte sea la que digo yo es verdad o que dices tú no eso es lo difícil de equilibrar pues en ese sentido cuando yo hablaba de democracia débil que la democracia débil es votando y ya está eso es democracia esta se vota y se acabó no una democracia fuerte en el que hay que votar pero se vota con conocimiento ese era el juego de palabras democracia débil democracia fuerte pensamiento débil pensamiento fuerte y eso hice un pequeño artículo una comunicación la presenté al congreso total y eso ahora cuando he escrito sobre la política pues lo he recuperado cuando he escrito algún tema ideas de mi padre sobre el mundo sobre la muerte que hemos discutido muchas veces y que escribimos un pequeño librito que nos ha publicado sobre mundo inmortalidad pues también lo he recuperado y bueno después el tiempo libre en verano y esas cosas o sea que es recuperación de escritos anteriores y haciendo intentando hacer un todo después darle forma para que tenga forma de vida de todos modos de todos modos estas cosas exigen mucho esfuerzo y mucho trabajo mucho esfuerzo y mucho trabajo muchas horas muchos fines de semana muy claro mucho verano sí pero me refiero que a lo mejor el tirón final tarda un año pero antes llevaba cosas que tienen carpetas de artículos escritos de libros leídos resumidos ¿qué más iba a decir Carlos? bueno si el público se anima preferible siempre en este lado yo te preguntaría si el ideal es no trabajar ¿qué tiempo calcula tú que tardaríamos todos felices porque ya hay cinco millones de felices es que es una de las ideas más polémicas del libro y nada más que hay que leer el libro hay que leerlo hay que leerlo pero es una de las ideas más polémicas pero sí 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 no 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 ahí Carlos ha traído hoy en clare eso va a ser no a ver eso del comunismo sintópico es que uno piensa en política y piensa vamos a ver es por la simplemente yo creo que si uno imagina como por eso decía lo de mi abuelo pero porque es la persona así que yo pueda conocer del año 1900 que nació dice si hace 100 años escasos la gente iba en burro y apenas tenía luz eléctrica bueno en casa nadie o casi nadie y no había apenas la gente iba a lavar con un cántaro en la cabeza con la ropa a la fuente del pueblo y ahora tenemos lo que tenemos en 100 años que es realmente la evolución de la tecnología ha sido 100 años prácticamente pues no y que ya no vamos de 50 años en 50 ahora vamos de año en año el año pasado el ordenador era la cuarta parte del de ahora y el año que viene es 8 veces más con lo cual es 32 veces mejor que el de hace 2 años en esa progresión pues yo simplemente me he imaginado digo ¿qué pasará? pero esto es una imaginación ya analizando el ser humano que es por lo que porque el tema de la política nos habla de eso esos últimos son 4 o 5 páginas últimas el resto del capítulo habla de los sistemas políticos que la filosofía política de la historia ¿no? pero pero claro analiza el liberalismo y ve que hay cierta injusticia porque el capitalismo se progresa pero a cambio hay gente que se queda atrás y que no tiene riqueza suficiente y que hay desigualdad pero en el comunismo no se progresa porque con todo el mundo es igual y hay igualdad pero resulta que como la gente se acomoda y se acomodan y no dan un palo al agua resulta que todo el mundo dice no si este pobre es igual que yo trabajando menos yo trabajo menos y al final no trabaja nadie entonces ¿qué pasa? ¿qué solución se le da? pues yo no la sé yo simplemente me he imaginado bueno tal como van las cosas da igual la solución que le den las máquinas vamos a antes hacían falta 100 personas con 100 burros para un campo y ahora con un tractor vale con un tractorista cuando el tractor vaya sin tractorista que esto tampoco es una cosa impensable cuando vayan los autobuses sin chofer cuando vayan los coches los taxistas también los taxis sin taxistas cuando me refiero empieza 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 una pesa y dice bueno es que resulta que el paro a lo mejor es inevitable pues lo que hay que hacer es ver las cosas de otra manera que el paro es inevitable porque el trabajo ha sido digamos no nos condenó Dios cuando nos echó del paraíso a trabajar con el suelo de la frente o ya es hora de liberarse de la condena ¿no? ya no tiene la condena ahora te puede dedicar a ser tú a ser tú a pensar en tus cosas a leer tus libros a fabricar tus ciencias a disfrutar de tu arte y a disfrutar de la vida humana la vida humana no es trabajar en el campo la vida humana es comerse lo que sale del campo ¿no? entonces a lo mejor la tecnología a lo mejor es una simple es un deseo pero un deseo que me parece que no es irrealizable a lo mejor la tecnología nos permite disfrutar de la vida sin trabajar ya está eso sería todos seríamos iguales pero no porque trabajamos lo mismo cobrando lo mismo sino porque no trabajamos nada eso sería no lo utópico porque yo creo que es que además se puede realizar no es que se vaya a realizar ser humano es capaz de cargárselo todo podemos tener tecnología matando todos a nosotros entre todos y se acabó podemos hacerlo también es realizable es posible que nos autodestruyamos pero yo creo que también es posible que nos autorealicemos y de esa manera creo que es a través de la tecnología y ya está pero no démosle más vueltas yo el libro lo he escrito para que mis alumnos por ejemplo sepan qué pensaba Platón de la política por qué Platón pensaba que los sabios debían gobernar y entonces por qué Platón creía que la democracia era mala y que los otros no también sepan que hay teorías contra la democracia qué pensaba Aristóteles de la política cómo Aristóteles tenía una ideología política muy parecida a la que tenemos hoy en día de una democracia como la nuestra qué pensaban los liberales como Stuart Mill o Adam Smith cómo pensaba más de la política qué es el marxismo por qué más creía que de verdad íbamos a vivir en un mundo perfecto de igualdad y después me ha atrevido yo a decir y yo creo que en el futuro y he dicho una cosa así para que a la gente le choque eso es decir y creo que el paro es la solución ¿no? eso ya está eso además si vendo libros que pongo si ya si me vuelvo a un periodista pues eso es marketing pero el paro es la solución estoy pensando hacer un libro que solo si tú tú la sigues seguro que son mil 10 vengan así que nada pero bueno que esto no es un libro político ¿eh? tiene cuántas páginas bueno este que es nuevo tiene 280 páginas y tendrá 6 o 7 páginas del comunismo sintópico o sea que tampoco es bueno es una propuesta y es una idea no la propuesta está ahí es esto es un nuevo concepto que hemos hablado de utopía y pero si me la apoyas tú ahora me va a dar caña Emanuel o sea que vamos no entonces ¿qué debo hacer? atacarte que me cabe esperar entonces es una posibilidad de organizar nuestra sociedad ¿no? a ver si somos capaces esa tecnología nos puede llevar como tantas veces nos ha llevado a la destrucción ¿eh? hemos hecho artefactos destructivos y ahora mismo hay bombas que podrían destrozar el planeta si somos un poco racionales pues podemos progresar en el desarrollo de esa tecnología que más o menos puede estar a alcance de la mano y que es una idea sobre la cual valdría la pena reflexionar y ahí hay otra propuesta de Valiente también sobre la buena vida de cómo enfocar la buena vida desde un punto de vista ético y a mí me parece también muy lúcida y muy interesante es más antiguo bueno porque lo de la política es más a ver bueno yo de par digo yo nosotros no 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 va a ser paro sino que el paro se refiere solamente al trabajo que es mecánico sin embargo aparece cada vez con más importancia el trabajo del tipo intelectual entonces no habrá paro completo sino paro mecánico en una fabricación de coches cuando antes pues se apretaba un tornillo se hacía la cadena de montaje y lo que fuera ahora todo va a ser lo robó entonces claro a medida hay un tipo de profesiones de tipo mecánico y tal que van a ir desapareciendo y van a desaparecer todas y va a quedar el auge o el desarrollo por los trabajos de tipo intelectual entonces claro para ese trabajo de tipo intelectual hay que tener una mayor información del conocimiento de la enseñanza se ha dicho muchas veces pero no hay un conocimiento y ahí a lo que yo quiero ir en una sociedad de conocimiento la filosofía y la reflexión no no filosofía digamos dogmática sino la reflexión filosófica crítica debe de ocupar un lugar muy importante como el tuyo que no son simplemente libros de divulgación sino libros de colección y que tratan de llevar la filosofía que Dios tenga la plazuela pues ahí debe de funcionar yo no creo que vayamos al paro que vamos a otro tipo de trabajo mucho más interesante y luego además claro hay que tener mucho cuidado porque algunos es lo que pasa con la informática quien no tenga unos mínimos conocimientos informáticos va a quedar marginado quien no tenga unos mínimos conocimientos también va a quedar marginado si en realidad lo que pasa que bueno cuando yo digo paro o desempleo y eso me refiero a esa actividad mecánica a ese trabajar de burro el trabajo de burro pero después la investigación el pensamiento la ciencia Romualdo también dijo un poco eso así la ciencia el arte la filosofía el pensamiento la tecnología lo que sea pero no te creas que eso también lo pueden hacer las máquinas lo mejor menos la parte cariñosa de motividad los cariñitos los cariñitos más complicados la asistencia necesita mucha gente mayor simplemente que la escuche porque eso es algo también intelectual si la parte humana es que lo que yo creo que se va a perder es la parte mecánica la que hacemos de burros porque no tenemos más remedio para sobrevivir esa parte es la que creo que las máquinas lo pueden sustituir y después la parte humana a la que podemos dedicar a eso yo he escrito también otra cosita una novelita que todavía estoy terminando es un boceto solo pero en el bocetillo ese que yo tengo me he imaginado como sería ese mundo y claro hay un problema que es que las personas todo el mundo no es intelectualmente activo no quiero decir que sean torpes de nacimiento pero que no les interesa lo intelectual y en un mundo donde de verdad no tuvieran que trabajar sería una angustia y un problema lo que pasa como las personas que se jubilan que están deseando jubilarse hasta que se jubilan y dicen ¿y ahora qué? ¿y ahora qué vas? ahora jubilar es júbilo es la felicidad pero ¿y ahora qué? entonces si no tienes algo a lo que dedicarte que te guste y te interese puede ser peor jubilarse que trabajar y entonces un mundo donde de verdad no haya que trabajar puede ser un problema entonces no se puede perder la actividad quizás sí el trabajo pero la actividad no actividad intelectual de investigar de hacer cosas incluso a lo mejor de cuidar a los demás de escuchar ¿por qué se mete la gente rica a ONG? porque tiene necesidad de hacer algo hacer algo por los demás ocuparse tiempo sentirse útiles eso no va a desaparecer con las máquinas creo ahora eso el aras al campo tú al sol y eso a lo mejor sí déjame que también haga propaganda que es mi prólogo en relación con lo que hay un factorio que tengo yo aquí pero tiene la posibilidad de la existencia de un comunismo sintópico verdaderamente realizable donde el ser humano pudiera dejar de trabajar para dedicarse de forma plena a consumar su esencia es decir a desarrollar su actividad intelectual a través de la ciencia el arte y la filosofía en oposición al utopismo o búsqueda de una realidad que es la alta metiéndose en la cosa filosófica hablas ahí de verdades fuertes y verdades débiles en el tema de la boom hasta grabar mi importancia entonces mi pregunta es tú no crees que el hombre es un defensor de la verdad de fuertes en el ente débil esas cosas no te va entonces tú no crees que realmente se ha hecho mucho más barbaridad en el nombre de las verdades fuertes que en el nombre de las verdades débiles si tienes parte de razón creo yo y también creo que no que bueno como todos yo que soy defensor de las verdades fuertes te concedo parte de razón eso significa que no soy defensor del dogmatismo y lo voy a intentar explicar brevemente para que el que no sea filósofo no se aburra pero en mi tesis doctoral que yo la titulé el conocimiento metafísico yo intentaba demostrar que en metafísica es posible alcanzarse un conocimiento conocimiento de verdad conocimiento no hablar de pamplina etérea y sin sustancia conocimiento claro y ahí defendía yo que realmente todavía no hemos tenido muchas épocas postmodernas y relativistas siempre ha habido dogmatismo si no es religioso es político o de otro tipo relativismo apenas ha habido nunca pero yo creo que en nombre del relativismo también se pueden cometer atrocidades porque si yo discuto contigo pensando que realmente tú no tienes capacidad racional de entenderme no porque te considere tonto sino porque pienso que mi razón es mi razón la tuya es la tuya por tanto es imposible dialogar ni entenderse y de verdad estamos discutiendo sobre un tema que nos afecte personalmente la única solución que tengo es imponerme a ti por la fuerza puesto que ya que todo es relativo lo que yo diga puede ser verdad lo que tú digas igualmente verdad qué argumento me queda a mí para hablar no, para qué no sirve de nada yo te digo una cosa tú dices lo tuyo es diferente es igualmente verdadero no podemos dialogar para dialogar hay que presuponer los dos elementos los dos sujetos del diálogo tienen que presuponer que hay una base racional común en la que se van a poder entender porque si no hay una base racional común en la que te entiendes con los demás no puedes hablar es como un chino hablando con un árabe uno en chino el otro en árabe dejan de hablar se van a tomar un té que los dos toman ¿no? pero no hablan entonces para poder hablar hay que tener una base racional común yo lo que defiendo es eso que hay que defender que puede haber una base racional común donde dialogar y después el diálogo permitir la tolerancia pero sin diálogo no hay tolerancia y sin pensar que existe esa base racional no hay diálogo por tanto el verdadero relativismo es intolerante esa es mi perspectiva por eso defiendo una posición fuerte de la verdad que sea tolerante y permisiva con la opinión de los demás lo otro es el dosmatismo pensar es que el otro tampoco es dialogar para que haya diálogo tiene que haber un concepto fuerte de la verdad y tiene que haber también una confesión a los demás de parte de verdad y ese es el término de equilibrio que yo quiero conseguir igual pasa en democracia una democracia fuerte no es una democracia en la que el pueblo es un dictador sino en la que el pueblo está formado y educado para ser crítico y votar con conciencia no votar a Funanito porque es de los míos los míos quienes son de los míos sino voto a Funanito porque me convencen sus razonamientos pero claro eso es muy difícil y eso no es ser dictador una democracia fuerte no es defender la dictadura es defender una democracia mejor que la que hay pues yo creo que un pensamiento fuerte no es defender el dogmatismo sino superar el relativismo eso es mi perspectiva bueno bueno Antonio además el relativismo imposibilita es intolerante y no solamente es intolerante sino que es imposibilita al diálogo es lo que pasa por ejemplo con las religiones acaban cada una en un reso sin relacionarse acaban en un reso sin relacionarse teniendo un poco de vulneración e incluso despreciándose uno a otro vale yo te voy a respetar a ti pero yo estoy con los míos tú también me respetas a mí y yo también estoy con los míos y no hay diálogos no hay comunicación bueno yo yo me parece que soy uno de los pocos que está por aquí en realidad y tengo ganas de irme entiéndeme bien para ponerlo a leerlo pero voy a aguantar hay una inquietud si hay una idea que has dejado caer ahí y que no se ha retomado yo quiero has dicho habla de la inmortalidad desde incluso de cuestiones materialistas yo eso como es dame un aperitivo y luego me lo leen en tracción bueno se trata de vamos a ver es que no quiero tampoco decir porque se puede decir en dos palabras pero esto es como la ciencia vamos la ciencia una ciencia que hace una ciencia observa lo que le rodea trata de extraer una conclusión general o extraer una ley y después deduce unas consecuencias como sabemos el método hipotético deductivo y tal deduce unas consecuencias y luego falta la experimentación para ver si lo que hemos deducido es correcto o no pero bueno pero esa ley está sacada de la observación o de experiencias anteriores y tal en el tema de la muerte el problema es que para experimentarlo hay que morir entonces pues no hay manera de saber con lo cual lo que le falta a esa teoría y le va a faltar siempre es la experimentación final pero eso no quita que se pueda hacer un análisis de la realidad y extraer como consecuencia de ese análisis pues la posibilidad de la inmortalidad no la seguridad sino sería un vidente uno de que ve el futuro o que ve más allá de lo real entonces resumiendo brevemente se basa el capítulo ese que es el último se basa en el anterior que es sobre el otro si uno es que es muy difícil porque la metafísica hay que hacer como un ejercicio de de imaginación imaginémonos el mundo antes de que hubiera mundo claro esa es una pregunta un poco estúpida porque antes no había ni tiempo no hay antes y cuando uno es capaz de imaginarse el antes del mundo sabiendo que no hay un antes por tanto que no hay tiempo y se imagina la aparición del mundo entero es un Big Bang supongamos el instante antes de que hubiera tiempo y surge el Big Bang eso es eso es más difícil que haya vida después de la muerte es decir que el universo entero salga de nada de buenas a primeras y por sí mismo sin que haya algo antes que lo causa y que lo provoque es el tiempo bueno es eterno el tiempo no puede ser eterno pero vamos a lo que yo quiero lo que yo quiero decir lo que yo quiero es la imaginación de dónde va mi apoyo este pues no discutir ahora sobre el tiempo o sobre el mundo pero el mundo tiene tiempo si hay acontecimientos hay tiempo y si hay tiempo no puede tiene que haber un instante que sea el uno porque si no no hubiéramos llegado al día de hoy pero bueno en cualquier caso no importa es el experimento mental imagínemos el momento en el que no hay nada y de buenas a pared antes del Big Bang entonces hay una explosión del universo donde explota el universo entero aparece de la nada de ser los científicos que tan científicos se creen que proviene de un punto que es infinitamente pequeño o sea un punto que no tiene que no es punto un punto no tiene dimensión si es infinitamente pequeño no existe ¿no? les parece que yo que eso es un concepto con una energía infinita ¿no? una energía infinita concentrada en un punto infinitamente pequeño es lo mismo que decir nada o sea están hablando están hablando poéticamente ¿no? o sea es todo el poder de la realidad concentrado en nada en un punto que no es nada bueno pues de buena a primera todo el poder de la realidad aparece de buena a primera por sí misma de pum y aparece el universo entero si eres capaz de imaginarte eso que es casi un ejercicio eso muy difícil te sorprende simplemente el hecho de que exista la realidad en vez de haberse quedado en nada que hubiera sido lo cómodo ¿no? lo cómodo para el universo es no haber existido eso necesita esa cantidad infinita de energía necesita una potencia una energía infinita pero al final ser un gluón o un bosón o un quark o los que no sepan de física un átomo o algo así eso es también insignificante ahora nos imaginamos un peñu un peñasco un trozo de granito un cacho de piedra pues eso existe es real está ahí ya tiene mucha importancia porque existe de la nada y mi cuerpo también pero imagínate que un cacho de piedra de buena a primera empieza a vivir y surge la vida o sea prefiero que que un trocito que es inerte que no es vida con otro trocito inerte que no es vida no se sabe por qué materia inerte de buena a primera surge milagrosamente la vida de ahí que las personas religiosas piensen que ahí hay manos divinas eso es poder divino pero si eres materialista es un milagro o sea es un milagro que haya mundo pero dentro del mundo es un milagro que haya vida que trocitos de piedra imaginémonos yo le digo a mí imagínémonos una hormigonera un albañil echa echa calcio echa un mogollón de agua echa lo que sea y salgo yo hola pues eso es el milagro es que de la naturaleza inerte surge la vida por la cara y no solo la vida que es otra porquería en comparación con la conciencia que resulta que de una célula que hace así con un poquito de hidrato y se hidrata que esa es la vida al fin y al cabo hay una célula que dice hostia yo existo yo soy yo ese es otro milagro o sea el mundo está lleno de milagros por todas partes dentro de una perspectiva materialista en un mundo tan milagroso es imposible que de una forma de existencia se pase a otra forma de existencia yo me parece que es absolutamente posible es más es más difícil pasar a la nada que pasar a otra forma de existencia pues en eso baso yo la perspectiva y no hace falta recurrir a ningún ente sobrenatural ni alma ni nada a materia a Big Bang a calcio a potasio a energía pero no energía de esta que es como un aura alrededor no energía calorífica energía cinética yo creo que el mundo es suficientemente milagroso como para permitir todos los milagros que ya conocemos lo que pasa es que como nosotros somos parte del milagro nos parece normal pero no es normal existir no es normal estar vivo no es normal darse cuenta de que uno existe eso es un milagro y ese milagro yo creo que no tiene por qué acabarse o sea después de esto en silencio bueno eso pienso en Dios la pregunta que amenazaba antes bueno después de aterrizando un poco porque he ido a a unas alturas bueno parte de de todas las afirmaciones que habéis dicho los manueles tú partes de todos somos filósofos lo cual para mí es una evidencia y tú declaras que no te sientes político no eres político te lo entiendo como no soy político profesional a mí me gusta recordar siempre en algunos se lo hago con bastante frecuencia cómo democracia y filosofía nacen al mismo tiempo y en el mismo sitio como dos caras de la misma manera entonces pienso que es una algo a reivindicar la idea de que todos somos políticos de hecho la propia timología de la palabra hace referencia a eso el político es el ciudadano a mí me gusta opiré precisamente por ese aspecto amateur ese aspecto de bueno pues no dejar como decía en mayo de 68 que no recordar era el lema ese de que la política es una cosa demasiado importante para dejar en manos a los políticos esa perversión que hay en nuestra democracia de que el político es una profesión bueno pues en realidad todos deberíamos sentir esa apelación a lo público a los políticos los griegos llamaban idioteza aquel que se ocupaba únicamente de sus asuntos privados y desvinculaba esa dimensión pública en la que inevitablemente se desarrolla nuestra existencia entonces bueno a mí me encanta esa iniciativa ya lo he comentado en la presentación al principio una serie de personas intelectuales deciden dejar de quejarse porque no tienen partidos que los representen y dan ese empujón ese impulso para fundar un nuevo partido que suponga una alternativa real a este bipartidismo o con todo las periferias que nos acosa entonces para mí esa labor que es una labor educativa una labor de crear sociedad civil de crear masas críticas que realmente hay una ciudadanía que sienta la política como una cosa propia y no dejar este asunto únicamente aquellos que lo asumen como una profesión porque de hecho cuantos políticos conocemos que no tienen ni siquiera una profesión alternativa es más no la han tenido nunca es decir han terminado sus estudios el que los tenga y se han indicado ahí se han echado de cabeza a la política y desarrollan todo tipo de cargos desde entonces de hace décadas en algunos toda su vida entonces en ese sentido pues me gustaría que valorarais cualquiera de los dos los dos si es posible como veis esta guerra es decir es un objetivo del partido intentar esta especie de llamado como dicen los sudamericanos a la ciudadanía para que tome esa tome conciencia de ese protagonismo que le corresponde que de otra manera pues supone dejar en manos de personas que inevitablemente gira hacia una oligarquía gira hacia formas que no son democráticas si sería un objetivo del partido y luego pues como veis esa guerra y bueno si queréis hacer un análisis incluso asumiendo vuestra parte personal en esta guerra hasta que punto os anima un impulso de estas características en vuestra labor política asumida ¿te parece tú Manuel? bueno yo efectivamente creo que así a veces lo hemos comentado durante la campaña y sobre todo después de la campaña con los resultados que ha habido que bueno no han llegado al nivel de éxito que nos habíamos empeñado y que estábamos ilusionados y por el que estábamos trabajando pero realmente han sido unos resultados pues muy buenos y realmente creo que el partido Unión Progreso y Democracia estamos asistiendo al nacimiento y a la consolidación de un proyecto político de futuro y importante yo sinceramente creo que UPIDE será un partido político de gobierno en el futuro y creo firmemente en ello porque realmente está planteando unas ideas muy regeneradoras de la política yo creo que la política estaba derivando en un discurrir de una forma pues muy automática y de una manera pues que estaba realmente pues parecía que no tenía alternativa había una alternancia como todos los conocéis una alternancia obligatoria y de repente pues surge este partido hace cuatro años y nadie le daba más futuro que unos pocos meses o unos pocos años o todo lo más de las primeras elecciones y sin embargo el partido está creciendo y está consolidándose y yo creo que lo está haciendo a base de tener propuestas realmente diferentes basadas en lo que como comentaba antes Manuel pues es lo lo que al final reflexiona con el ciudadano en la calle es que son principios de sentido común que al final pues todo el mundo reconoce y todo el mundo empieza a asumir como propio de hecho yo creo que una de las razones por las que no hemos conseguido más es precisamente por no haber conseguido llevar el mensaje por no haber conseguido llegar las propuestas programáticas a más gente hemos tenido realmente y Manolo es testigo y sufridor de ello pues un pues un paredón informativo tremendo hemos querido ir a todos los sitios mediáticos para poder expresarnos y ha habido un silencio informativo bastante extendido afortunadamente yo creo que estamos cambiando eso yo creo que hemos perdido esa invisibilidad que hemos tenido durante la campaña es curioso que justo después de las elecciones es cuando hemos tenido pues un montón de interés por parte de los medios de comunicación por saber más del partido y eso no deja de responder a que los propios medios de comunicación son conscientes de que la gente de que el pueblo de que el ciudadano tiene interés en saber qué opina sobre las cosas es el partido es un partido joven es un partido pequeño pero yo creo que es un partido que tiene pues las ideas muy claras y que tiene un potencial de crecimiento considerable y yo de hecho creo sin grandes alardes de que este partido será un partido de gobierno en unas cuantas legislaturas porque si mantiene como hasta ahora su coherencia y su claridad y su transparencia y sus principios de regeneración democrática y de sentido común pues yo creo que cada vez será más conocido y tendrá más más apoyo y además estamos incluyendo que el libro no es político que el libro no hablando del libro pero si no es un libro que defienda ninguna opción política el libro de filosofía no defiende la militancia defiende la ciudadanía bien informada y inevitablemente redunda en la esfera pública pero no piensen que nos hemos invitado a un mitin no no desde luego que no entendí que preguntaba si si pero bueno yo quería decirlo pero hay un aspecto del libro que a mi me gustaría resaltar en la línea de lo que Carlos preguntaba y es el tema del valor de la educación y yo creo que es muy determinante yo haciendo alguna referencia al libro Aristóteles que parecía que tenía muchas dudas sobre la democracia pero al final pues parecía aceptarla como el menos malo de los sistemas que en definitiva es la valoración que tenemos actualmente hace incluso una calificación de cinco tipos de democracia y cataló el peor de los sistemas democráticos es la concepción que posiblemente estemos en la ciudad en el típico o en el modelo de monarquía del pueblo o dictadura del pueblo del pueblo ilustrado del pueblo ignorante de la más de esa concepción actual de falta de educación en cuanto a conocimiento y de relativismo que lleva a que los ciudadanos en esa igualdad piensan que son iguales y que da igual tener conocimiento que no lo cual es absolutamente disparatado y en ese sentido yo creo que es uno de los grandes valores que bueno todo el mundo defiende todos los partidos políticos lo defienden pero yo creo que nosotros lo hacemos con esa determinación de que la educación es realmente esencial para hacer algo en los libres con los ciudadanos y ahí yo creo que la gente está un poco cansada ya me da la sensación de que está la gente deseando pedir una cervecilla ¿y atrás tuve el acto? si yo mismo claro es mejor pues nada os agradezco que hayáis venido que hayáis tenido la paciencia de aguantarnos cada uno cada uno con su tema yo sobre todo con el mío y y espero que os compréis el libro que no lo tenga o sea que aquí vamos a dar la tontería el libro hay que venderlo ¿eh? y luego ya si no os gusta pues me mandáis un email con vuestras críticas y eso que a mí pero os agradezco mucho que hayáis venido de verdad muchas gracias aplausos 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 aplausos